a nuestra próxima invitada, ya está con nosotros aquí en el living, en esta transmisión especial de la pantalla del 11. Muy bienvenida, Beatriz Agostino. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la pregunta obligada es qué datos podemos obtener de los números, teniendo en cuenta que estamos transitando entonces estas primeras elecciones aquí en la provincia, las primeras elecciones que los entrerrianos decidimos tener en este 2019. Bueno, mirá, como el día de hoy, que es 14, después que ustedes me invitaron, es mucho movimiento. El número 14 lo tenés, está regido por dos astros, el uno que lo rige el sol y el cuatro que lo rige la luna. Entonces vos tenés por un lado la luz y por un lado tenés la contracara. La oscuridad. Entonces tenés mucho movimiento. Es decir, hoy es un día de mucho movimiento. ¿Qué es lo que va a efectuar eso? Eso hace una transición entre los dos lados. Y bueno, como nosotros hablamos, las fuerzas ocultas que hay, pero yo lo que veo es que mucho movimiento, mucha necesidad de cambio que la gente puede expresarse. Eso es lo que yo veo hoy. Eso es lo que dice hoy el 14. No, el 14 vos lo tenés en diferentes lugares. Vos tenés en la parte afectiva, en la parte de pareja, en la parte de hogar, en la parte normal. Porque el uno del cuatro es un cinco. El cinco, ¿qué significa? Mucho movimiento, que la gente va, viene, viaja. Es todo lo que pasó hoy. Vos fíjate que la gente se movilizó, que viaja, que va, que esto. Bueno, es todo eso. Y a su vez, el cinco está muy regido por los sentimientos, por las emociones, por la expresión. Entonces vos lo que tenés hoy es que la gente, en definitiva, lo que expresa es lo que siente. Se moviliza por las sensaciones, por lo que siente. No es un número que vos tenés otros números que son muy estructurados y va a la estructura de la persona. Esto hoy, el día de hoy, es movimiento puro. Beatriz, ¿y el 79, qué es el número de los electores que participaron? Estaba mirando eso. Vos sabés que el 79 me da un 16. Un 16 me da un 7. 7, claro. Y el 7 me da que lo que hoy todo el electorado que votó en Entre Ríos lo hizo pensando. Bien. Es un dato. El 7 es un número de pensamiento. Es decir, es muy meticuloso. El 7 nada lo hacés porque lo hacés. Por instinto, por reacción. Yo creo que hay un... Yo no puedo hablar de temas electorales, pero sí puedo hablar de lo que es la emoción y lo que es el 7. El 7 significa que la gente pensó y realmente lo que expresa es a través de un pensamiento adquirido. O sea, cómo se sintió, lo pensó y fue y lo volcó en el día de la elección. Por eso vos me preguntaste hoy, ¿hay sorpresas? No, no sé si hay... Es decir, yo creo que todo es un conjunto de todo lo que pasó y la gente hoy lo expresó. Sí, claro. Más allá, el pensamiento uno lo puede tener. Puede ser reflexionar. Claro, reflexión. A la hora de emitir un voto que no quiere decir que eso esté de acuerdo o no. Una postura. Pero sí no lo hizo por instinto. No lo hizo porque... Desinteresadamente. Exactamente. A eso vamos. Depende del resultado que salga, que conoceremos después de la noche, puede ser pensando en el futuro. Exacto. Cómo quiere estar en el futuro. Exacto. Si quiere estar, cómo está hasta ahora, si quiere cambiar. Se puede modificar. Ahí ya se sabe la valoración. A su vez, el movimiento también le llega a todos los que están involucrados. Date cuenta que es un mensaje... Si los números son muy concretos, es algo muy tac, tac, tac. Perdón, no le vas a preguntar porque es tu cumpleaños. No, no, no. No, pero ya se lo que viene. Iba a retomar parte de tu pregunta. Vos hablabas de futuro. Sí. Y nosotros muy próximamente tenemos aquí en Entre Ríos las generales. Es el 9. El próximo 9 de junio. El 9 del 6. Fíjate vos, 9 y 6. ¿Los separamos o los vinculamos? Mirá, hacemos el 9 por un lado y el 6 por el otro. Si lo haces con el 9 por un lado es la culminación de ciclos y comienzos de otro. Bien. Ese es el 9. El 9 es la culminación de cierre. Tacolaje cuando estuvimos en el programa en el 2015, que también se relacionó con el 9, que fue un cambio, movimientos. Bueno, acá también, el 9 acá significa 9, significa culminación de ciclos y comienzos de nuevos. Eso es 9. Y nuevos comienzos. El 6. El 9 y 6 me da exactamente 15. Me da responsabilidad. Bueno, que es la que van a tener claramente. Me da responsabilidad. Hay muchos precandidatos que la están escuchando del otro lado piensan, bueno, cambios y bueno, se le empieza a mover la tontería, pero al mismo tiempo puede ser cambio de rumbo en materia política. De responsabilidad. Claro. De responsabilidad. A eso voy. A la misma persona que puede llegar a ser reelecta o no. No quiere decir que vos... Claro. Yo lo que voy es estos movimientos, es cambio. Es decir, culminación de algo que vos estás haciendo y vas a hacerlo mejor, lo vas a hacer de otra forma, pero no podés continuar como estabas. Claro. A eso voy. Ese es el movimiento, ese es el cambio. Esa es la financiación de ciclos. Beatriz, muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre. No, por favor. Muchas gracias por compartir. Y seguramente en alguna otra oportunidad vamos a seguir consultando porque vamos a tener los resultados y números concretos. Vos no sabés la exactitud que tienen los números y la numerología. Cuando quieras pregúntale algo. Ah, me preocupás. Sí, no, no, no. Gracias, Beatriz. No, gracias a usted. ¿Continuamos? Gracias.